A toda la comunidad educativa, a los maestros y maestras, a los funcionarios, a los directivos docentes, a los estudiantes, a los tutores del programa Todos Aprender, a todos, millones de personas que hacen de la educación su vida, quiero enviarles primero un abrazo fuerte de gratitud por el trabajo de todos los días y desearles lo mejor en lo que resta de este año y, por supuesto, el año entrante. Este es un momento para valorar el esfuerzo colectivo, el trabajo conjunto, todo lo que se ha hecho. Y es un momento también para recordar que quizás no hay tarea más entrañable que la nuestra, la tarea de construir esperanza, la tarea de cambiar vidas, la tarea de forjar una identidad, la tarea de encontrar también un significado a la vida, si se quiere. Es un momento también para decir que el año entrante vamos a trabajar juntos, para construir una sociedad más justa, más decente y más digna, para ampliar las oportunidades, para mejorar la cobertura de educación superior, para mejorar la infraestructura, para entre todos ir democratizando la cultura y para convertir la educación en lo que tiene que ser el sustento y la base para el cambio social de nuestro país. Por ahora, solo resta enviarles un abrazo fuerte de todo corazón a todos y todas. Feliz Navidad y feliz año.